hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mega idea punto net bueno esta oportunidad les voy a enseñar a cómo cambiar el audio de un vídeo de mega idea bueno vamos a descargar una vez que hayan comprado en la invitación vamos a extraer aquí vamos a extraer el archivo zip nos va a aparecer una carpeta como ésta y dentro de eso vamos a ponerlo en iconos grandes para ver cómo pueden ver aquí hay varios archivos el editables de acá que es el archivo power point pasamos primero a instalar las fuentes luego procedemos a abrir el programa el archivo el archivo power point le damos clic en abrir esperamos un momento que cargue el programa de power point y me va a salir acá una una advertencia donde dice habilitamos en habilitar edición listo ahora vamos a cambiar el audio aquí va como pueden ver van a encontrar un icono de un parlantito ese es el audio por ejemplo tú le das play y suena hay veces en versiones superiores a la 2013 este audio se convierte en nulo se deja de funcionar pero para eso podemos eliminar vamos a cambiar el audio de este vídeo vamos a seleccionar el icono del parlantito y le damos con la tecla suprimir o clic derecho eliminar a oca o cortar vamos a darle suprimir presionamos la tecla suprimir y listo desaparece el audio ahora vamos a insertar un audio nuevo pueden buscar en su computador aquí le dan en insertar audio importante desde mi pc y buscamos el audio que van a insertar pero por ejemplo no tengo ni un audio voy a descargar de youtube busco en google este youtube a mp3 hay páginas una gran páginas con para 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 este descargar vídeos de youtube a mp3 no la que particularmente yo uso es esta de acá no tuve sitios voy a entrar a esta de acá ya aquí vamos a insertar la ur de youtube no por ejemplo buscan una música que desean por ejemplo yo voy a buscar músicas infantiles no sé algo que se me ocurra por ejemplo voy a este de acá un ejemplo ya copia la ur de acá esta es la ur lo que está en la barra de direcciones le doy copiar y pego aquí en en la en el formulario que viene acá y le doy en ok empieza a convertir luego dice descargar le doy clic en descargar seleccionó donde voy a guardar puedo cambiar de nombre por ejemplo voy a poner sapito no es la música le doy en escritorio voy a guardar mi escritorio aquí comienza la descarga en el proceso de descarga esperamos un momento es depende del internet que ustedes de la velocidad de internet que tenga voy a esperar a que termine descargar no esta página normalmente descarga muy lenta pero es muy bueno los audios que baja por ahí hay unas infinidad de páginas pueden buscar ustedes en google youtube mp3 y hay unas infinidad de páginas para poder descargar vídeos de youtube bueno aquí ya me falta un poco voy a esperar a que termine la descarga a ver voy a mi escritorio aquí está terminando la descarga ya una vez que termine la descarga ya terminó aquí ya me aparece que sapito punto mp3 me voy aquí donde dice inicio insertar audio desde mi pc o en mi pc me voy a la ruta donde he guardado es el escritorio y seleccionó y le doy en insertar y automáticamente se inserta y aquí muy importante ojo me sale por defecto ningún estilo voy a cambiarle a reproducir en el fondo es muy importante que pongan esta opción para que se reproduzca el audio en todo el vídeo si en caso que no se olviden de colocar le dan clic derecho aquí me sale estilos y reproducir en el fondo muy importante clic derecho en el palantito estilos reproducir en el fondo y listo solo eso este audio este palantito este icono lo pueden mover a un costado no hay ningún problema ya una vez que tengan ya cambiado el audio vamos a exportar archivo este guardar como o también le dan acá en exportar y acá me dice crear vídeo y le dan crear vídeo ya me aparece mp4 y me voy a la ruta donde voy a guardar escritorio y le doy en guardar esperamos a que cargue el proceso está acá renderizando el vídeo esperamos es depende también de la del computador que tenga de la memoria ram o su tarjeta de vídeo bueno aquí ya está demorando un poco esperamos que termine de cargar todo esto para poder visualizar el vídeo con la nueva canción a ver esperamos un momento le guarda un escritorio me tiene que aparecer aquí aquí está todavía convirtiendo listo ya terminó ahora puedo visualizar en mi vídeo con la nueva canción que esté un sapito no ahora un dato muy importante también que me olvide el audio por ejemplo este el demora en aparecer el primero comienza el intro y luego después la canción no pueden recordar aquí mismo le dan clic derecho y aquí me sale recortar entonces acá me sale la línea tiempo en la línea del tiempo del audio entonces puedo mover este verde citó hasta esa parte donde quiera que comience el la música por ejemplo le voy a colocar aquí y le doy a aceptar entonces como visualizo eso le doy play con la música ahora sí puedo de nuevo exportar el vídeo archivo guardar como exportar iguales me selecciono la ruta escritorio y aquí muy importante en tipo mp4 y listo comienzo a exportar ya eso sería todo en cuanto a cómo cambiar el audio la música de los vídeos de invitaciones que publicamos en mega idea punto net bueno eso sería todo nos vemos en otro próximo vídeo no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta este vídeo o compartirlo con otros hasta luego chao chao